Otra vez con otra banda mercedina, un power trio, estuvimos escuchando un poquito hace unos minutos de lo que están haciendo y es impresionante la fuerza que tiene este trio. Demencia se llama, vamos a ver que dicen ellos, a ver si es para tanto. Pero bueno, vamos a escuchar un poco y después que venimos nos cuentan un poco la historia, el rol de cada uno y a qué quieren llegar. Vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos con Demencia, un trio. Mucha fuerza, chicos. Primero vamos a presentarnos. Yo soy Eddie Batero. Ezequiel, guitarrista y cantante. Yo soy Kibao, bajista. Y acá está, ¿y se llaman? Demencia. ¿Por qué? ¿Por qué no? Siempre dice lo mismo, Eddie. El argumento no cambia, sigue siendo válido. Pero algún por qué sí. Es como un conjunto de por qué. ¿Qué sé yo? Estamos re locos. Primero. Primero y principal, somos tres amigos de hace un montón de tiempo. Y bueno, estamos locos, nos conocemos y bueno, esa es una parte. ¿Y cómo surgió la idea de armar? Ya vienes desde chico conociéndose. ¿Y cómo surge la idea de armar Demencia? Veníamos de un proyecto paralelo, una banda que se llamaba Plash. Estábamos justamente los tres. Y... Nada, qué sé yo. Porque también nos gusta el metal, con Plash hacíamos punk. Claro. Y nos juntábamos antes de los ensayos, por ahí, zapábamos un rato y... Una cosa y la otra y al final terminó siendo una banda. ¿Y Plash cantabas vos, no? No, no. No, no, cantabas ya él. Una chica. Una chica, claro. Sí. ¿Y por qué Plash se muere y arranca Demencia? Problemas internos. Estuvimos con Plash, una cosa y la otra, bueno, no se pudo seguir. Y encaramos esto como proyecto principal y la dimos para adelante. Demencia vos ya había nacido antes de que muera Plash. Claro. En realidad venían a la par. En un momento quedó Demencia solo, digamos, pero venían a la par. ¿Por qué sienten que evolucionaron en una manera para hacer esta... Porque es distinto lo que hacían con Plash? Sí, sí, es muy diferente. Fue distinto. Y lo que pasa es que, bueno, cuando él entró a Plash, Plash ya estaba armado. Vino a poder ir todo. Claro, él, sí. Él tuvo la culpa. Nada, nada. Nada, nada. Ya estaba armado y bueno, cuando entró él teníamos otros gustos musicales que en cierto punto se unían. Y bueno, salió esto. ¿Y cuánto hace que está Demencia? Demencia hace un año y tres meses. Más o menos. No, un año y un mes. Un año... Bueno, pero venimos ensayando un poco más de un año. Un año, sí. Sí, exactamente. Mirá, bueno. Sí, llegaron. No, como los atienden. Pablo Montenegro, van a ensayar acá, mirá. Ahí, pasame. Vamos. Este es para vos. El transparente para vos. Sí, claro, el transparente para aquí. Le vamos a la tele. Chicos, ¿cómo componen en Demencia? Y... Alguien trae un riff, lo cambiamos. Generalmente él trae riffs. Que los hacemos mierda. Sí, sí. Lo agarramos y... Ya le tiró una bata arriba, le sacamos parte, le ponemos parte, hasta que queda armado. Era como si se hicieran en conjunto, más que nada. ¿Y las letras? Las letras, sí, las hago yo. Nada, en un caso. ¿De qué tratan? ¿De qué tratan? ¿Qué te inspira para hacer...? Más que nada son temas, problemáticas sociales, bueno, encaradas de, no sé, desde el punto de vista de un tipo común, vamos a llamar. Y nada, y después, por ahí... Vivencias. Cosas personales, claro, vivencias, cosas personales. ¿Tienen muchos temas en un año y pico? Sí. Tenemos once. Once. Once temas. Sí. Sí, once. Once temas. Y el caballito en batalla, ¿cómo se llama? Ah, no sabemos. Yo creo que no... Si tenemos que responder algo, nosotros tres individualmente vamos a responder. Con la distinta, exactamente. No hay un preferido, son todos hijos los temas. No, son todos raros. Sí, son todos hijos. Sí, sí. Sí, además, siempre que nos encontramos con alguien, le gusta un tema distinto. Claro. Nadie nos dice... O sea, no son todos diciendo, mira qué buen tema este. Son todos, te traen un tema distinto. Los que vienen y que dicen que les gusta un tema de demencia. Obviamente. ¿Y qué influencia tienen para hacer este estilo de música? Es re variado lo que la influencia tenemos los tres. Tirame algunos nombres de bandas, a ver. A mí me gusta Malón, ponele. Malón. Sí. A mí me gusta Metallica, Limp Bizkit, más del lado de New. Yo escucho Pro Jam, Los Ramones. Una mezcla, está bien, está buenísimo. En algún punto nos encontramos y sale lo que sale. ¿Viste? ¿Y tiran algún cover a veces o no? Sí, tiramos. ¿De? De System, tiramos mucho. De System. Claro, es un trío. Sí. Es un trío con, bueno, el vocalista no... ¿O toca el vocalista? Toca a veces una guitarra, pero... Son cuatro. Pero porque Lima. Claro. Pantera, hemos hecho Pantera. Igual hemos hecho Papo. Hemos hecho Papo. Hemos hecho Dio. ¿Dio también? Dio también. Ah, bueno, es que mezcla, en serio, de una... Sí, sí, sí. O sea, han agarrado de las raíces del rock y fueron para hoy, para nuestro día. Es que nos gusta, es muy amplio lo que nos gusta musicalmente, entonces... Hicimos Paranoy. Hicimos Paranoy, de verdad. Hicimos Paranoy. Hicimos Paranoy. Hicimos Paranoy. Hicimos Paranoy. Hicimos Paranoy. Ah, bueno, también. De una. Che, y... ¿Han grabado algo o no? Tenemos un demo que anda por ahí. Que lo hicimos más que nada... Cuando el nivel empezó la banda fue lo hicimos. Arrancamos, armamos un par de temas y los grabamos. Dos temas propios. Sí. Sí. ¿Dónde lo grabaron a ese? Ese lo grabamos con Damián Tesoro. Ah. En Piruca. En Piruca Studio. Sí. Y ahora en septiembre vamos a volver a entrar al estudio y vamos a hacer un disco. Bueno, si todo sale bien, este año ya sale el disco. ¿Y con Damián también? No, creo que vamos a ir a In Room. Esta vez In Room, sí. Ah, con Diego. Con Diego, exactamente. Bueno, yo quiero uno de esos. Yo solo también quiero... Sí, claro. Che, filmaciones tienen varias, ¿no? ¿De lugares donde han tocado? No mucho. No, tenemos dos o tres. Dos o tres ahí dando vueltas, sí. Poco, poco, pero... Muy poco. Sí. ¿En Facebook? Sí, en Facebook. En Facebook, sí. ¿Y presentaciones dónde? ¿Qué tenemos ahora? O las que pasaron, las que pasaron. Ah, las que pasaron. Y tenemos... Estuvimos por Giles. Acá en Mercedes tocamos bastante. Rodríguez. La Villa Curva. Las Heras. Las Heras. Las Heras. A mí me comentaron que hay un lugar muy bueno para este tipo de música, ¿no? Demencial. Las Heras. Hace poquito tocaron ahí. Tocamos con Vudú hace dos semanas. Sí. Sí. Dos semanas, sí. ¿Se llevan bien con la gente Vudú? Sí, sí, sí. Muy bien. Amigos de la música. Y a este hombre que anda en dos o tres bandas, ¿qué le dicen ustedes? No, eso habla la ganancia. ¿Qué le vamos a decir? Un crack. Un crack. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? No, no le vamos a decir nada. Presentaciones nuevas. Pará, Messi, gambete un poquito menos. Ché, futuras presentaciones tienen algo más o menos grosso, como para decir algo de Mercedes o les gusta estar en Mercedes? No, grosso son todas las fechas. Todas. Esa es fija. Nosotros salimos a tocar y divertirnos, ¿no? Y le vaya bien, ¿le fue mal en alguna que digan, no, el sonido acá fue una porquería? O sea, esto no, no. O sea, ha pasado que el sonido fue... Yo hubo un recital que la pasé re mal. Sí, no acuerdo. ¿Dónde era? No importa, no quemamos lugares. No te están armando más fechas igual. Porque no te escuchabas, no. No, nada más de pasar un cumbia antes y después. No, no tiraba nada. ¿Quién busca los lugares, por ejemplo? Porque acá hay un responsable de eso. Sí, generalmente. ¿Le abran más? Él tiene la culpa. No, a esa fecha no fui yo. No saben. ¿Se manejan así, del boca en boca? O sea, ¿dónde tocamos? ¿Van a buscar en las confiterías? En confitería, en los boliches, digo yo. Sí. ¿Van a buscar lugares? Sí. ¿O hay alguien que les dice, quieren venir? ¿Cómo es? No, con las bandas más que nada. Mirá, estuvimos tocando, viene una banda y nos dice, estuvimos tocando en campana, en tal lugar. Ah, mirá que buena. Entonces, lo escribimos, vamos a lo bar. Che, que era, podemos ir a tocar. No. ¿Y presentan algo o no? ¿Cómo? ¿No presentan ningún? ¿El demo lo presentan o no? No, no piden más eso. Ya últimamente no estamos dando el demo. No, no. No, no. No, porque desde que lo grabamos hasta ahora es como que evolucionamos un montón y como que quedó visto un toque de atrás el demo, a lo que somos ahora. Por eso queremos grabar algo nuevo. ¿Y ustedes vienen de alguna otra banda, aparte de Splash? Sí. ¿Y coincidimos en Subliminar hace 10 años casi? Sí. Tienes una banda en común hace 10 años. ¿Subliminar? Subliminal. ¿Y esa qué hacían? Porque no la tengo a esa, ojo. Ahí la hacemos New, era New Metal, sí. Cantaba una chica también, que podría... Le mando un saludo a Jelen. Pero ustedes se sienten conformados ya, es un trío y listo. Sí, nosotros somos... Ya estamos, somos nosotros. No. ¿Se sienten cómodos? Tenemos invitados siempre, nos gusta tener invitados. Bueno, sí, sí. Pero sí, somos nosotros tres. Claro. Más que invitados tenemos alguien que comparte con nosotros, viste, y se sube y la pasa bien con nosotros. Y bueno, el baterista de Invenas tocó la guitarra en el tema nuestra. Claro. Fue divertido. Sí. En el chino fue, ¿no? Sí, en el chino. Bueno, ¿a qué aspiran con la banda? ¿A qué quieren llegar? Esta pregunta yo se la hago a todos. Para saber si el músico realmente puede vivir de la música o no. Como poder se puede, ahí a llegar es una cosa muy diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es el límite? No, no es el límite, son los factores que influyen. Vos podés, hay muy buenas bandas que nunca salen del under. Muy buenas bandas. Pero nunca salen porque no quieren o porque les gusta el under o porque no tienen posibilidad. Esto es una mezcla de todo. Salir del, a ver, lo que sea salir del under, poder vivir de la música, empezar a facturar en un show lo suficiente como para que vos puedas no tener otro trabajo, depende de muchas, muchas cosas. Creo que lo principal es que tu banda en algún momento le llegue a la gente y la gente te responde, vos le podés dar algo a la gente. Pero también influye, no te digo suerte, pero tener algunos contactos que te simplifiquen algunas cosas, me parece que no depende solamente de la banda. Lo que es la autogestión de la música es complicadísimo. Tenés que tener en cuenta que hoy en día la música es una industria. Y no cualquiera puede manejar mi industria. Y hay muchos que no quieren transata. Claro, tal cual. También. Tal cual. Bueno, Omar, le vamos a preguntar a los chicos si quieren agregar algo. ¿Quieren agregar cualquier cosa, fechas, pendientes, lo que sea? Le dejamos el micrófono abierto. Micrófono abierto, saludos a mi vieja. No sé, fechas, ¿cuándo tenemos? ¿Septiembre con Invenas? ¿Septiembre con Invenas en Villa Curva? En Villa Curva. Fin de año con Mara Reina en Villa Curva. Sí. Y fin de año, fin de año. Fin de año, fin de año tenemos una sorpresa. Seguro. Pero más adelante. Sí, porque fin de año, fin de año tocan todas las bandas. Sí, sí, sí. Bueno, esperamos verlo, vamos ahí con Omar a verlo. Buena onda. Va a ser un gusto. ¿Cuándo es de septiembre? No, me acuerdo. ¿Veintitrés de septiembre? Sí, por ahí. ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro? Están re jodridos. Después del día de la primavera vamos a estar con Invenas en Villa Curva. Sí. Al tobar. El chivo. Así que nada, los esperamos ahí. Bueno, chicos, le agradecemos con Omar. Esto fue Demencia. Escuchamos un poco de lo que ellos hicieron y ahora vamos a volver a escuchar otro tema de Demencia. Y con Omar le agradecemos y suerte y muchos éxitos, chicos. Gracias. Vamos hasta el otro miércoles, Omar. Vamos a ver qué otra banda surge, ¿no? Pero esto es Power Power. Vamos a escucharlo. Con agua. Con agua. Comigo. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!